Dona, Berkey, George, Tito, a ver Nino unas palabras para el video, señores como están, estamos muy contentos disfrutando de esta vida tan hermosa y tan padre, que viva la rodada, gracias Nino, muy amable, amigos, estamos aquí en el Pinar de Chayán, una ruta excelente, con todo el grupo de R44, saludos amigos. Gracias.